La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tu celo sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más ¿A quién le doy las rosas? Por favor no insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumplen Y ya sé que nunca cumplen Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y así suena el grupo Contendiente Contendiente Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora pienso un poco más ¿A quién le doy las rosas? Por favor no insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumplen Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti No te toca a ti No te toca a ti Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Tal vez ese fue mi error Lo crecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no te toca a ti Pero no le bastó La sangre Que me está partiendo La razón ¿Y qué voy a hacer Sin su amor? ¿Qué voy a hacer Con mi amor? Chiquitita Contendiente Se alejó de mi vida De un solo golpe De un solo golpe De un solo golpe Se fue sin decirme Este amor Que no cabe en mi pecho Que no cabe en mi pecho Que me calen los huesos Que se ahoga En este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve La sangre Que no está partiendo En dos la razón ¿Qué voy a hacer Sin su amor? ¿Qué voy a hacer Con mi amor? ¿Qué voy a hacer Ven, ven, ven A mi lado niña Ven, ven, ven Yo te quiero demostrar Lo mucho que yo te quiero Ven, ven, ven A mi lado vida Ven, ven, ven Dame una oportunidad Ya verás que soy sincero No tengas miedo Es la obligación Solo un minuto Te robaré mi amor Ven pronto Por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Solo un besito Te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso Un beso ¿Qué tal si me das un beso? Después me dices Y un beso Y un saludo muy especial Para mi padre Juan Ceseñas Y su grupo Convoys No me gusta No me gusta Estar peleando contigo No me gusta Verte triste mi amor ¿Cómo pude Ser tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios? Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos esas tiernas lágrimas Que un ángel no debe llorar Y es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste ignorar Y es que un ángel no debe llorar 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 Tengo hábito de ti Me siento en deuda Como lo hago con el mundo Que guarde para enseñarte Si tuviera el poder De darle a todo la vuelta Gagaría tiempo para ir a buscarte Me olvido de todo Me olvido de mí Me olvido del tiempo Que nos dedicamos a ratos Me olvido del tiempo Que vino a olvidar Me olvido de aquello Que nos arrojaba Más de mil motivos Me quedo en su boca Los besos que agotan Mis piernas Me piden asfalto y volar Son cuatro palabras Resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti Me siento en deuda Como lo hago con el mundo Que guarde para enseñarte Si tuviera el poder De darle a todo la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti Es evidente Yo no quiero ser la luz En otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria Y esto es Grupo Contendiente Que facilidad Reír y llorar Quería salvarme Sin explicación Hacerme una vida Dejo una respuesta Como una canción De todas las noches En que no fui yo Esa no fue mi vida Me quedo en su boca Los besos que agotan Mis piernas Me piden asfalto y volar Son cuatro palabras Resulta terrible decir la verdad Tengo hábito de ti Me siento en deuda Como lo hago con el mundo Que guarde para enseñarte Si tuviera el poder De darle a todo la vuelta Ganaría tiempo para ir a buscarte Tengo hábito de ti Es evidente Que no quiero ser la luz En otra historia Déjame que yo te invente Déjame que te deshaga la memoria ¡Gracias! 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 Las cosas de mi querer Se cuecen aparte Y aún Con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy A llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar? Aquel sentimiento Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Como pueden suceder Me duele tu infamia Mas sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!